I grew up loving and playing and, you know, my favorite artists are Elvis Presley, Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran, so, you know, and being able to work with Brian Setzer from The Stray Cats, my favorite guitar player of all time, I just wanted to get back to my roots in the music that got me playing music in the first place. Pues esta música es con la música con la que crecí, son mis artistas favoritos como Elvis, Gene Vincent, Eddie Cochran, los Beatles y por supuesto esta oportunidad de poder trabajar con Brian Setzer, mi guitarrista favorito, ha sido única. Para mí este álbum es regresar a mis raíces y por supuesto que es regresar al rock and roll. Me llama la atención que lo lanzas de una manera independiente, esto te da una facilidad de hacer el trabajo a tu modo, a tus tiempos y no estar atado a lo que te dice una disquera. We're seeing that you're doing it as an independent label and not from a big record label, so did this give you the necessary space for you to do what you want? Yes, it gave me complete creative control, I had absolutely 100% creative control from the way the album looks to the way the album sounds, everything, so it really was a blessing to be able to have 100% creative control. Claro que sí, para mí trabajar con una disquera independiente fue tener todo el control creativo en mis manos, desde cómo se ve, desde cómo se siente, cómo suena, la música que tiene, ha sido tener el control desde aquí y no poderlo limitar de otros lados. Sí, tiene pensado hacer algún reality especial en México ahora con su visita, para él cómo ha sido el encuentro con el nuevo público mexicano y las redes sociales, cómo las determina. So, complex question. First of all, do you have plans to make a reality show or behind the scenes, especially something that would be involving Mexico? Secondly, do you have in mind or what can you tell us about your interaction with this new crowd, the new fans that are following you here in Mexico? And what can you tell us about Twitter and how that's been going on in networks in Mexico? Okay, what was the first part of the question? The first part of the question was if you're in a... Oh, yes, 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 yes. I would love to. I would love to. I've got a camera crew following me around and hopefully we'll be able to present something that involves Mexico and the behind the scenes and everything like that. So, yes, I definitely would. The next part of the question was... About how you're... Oh, the fans. What do you hear about the fans? The fans are amazing. My old fans, my new fans, that's why I do this. I mean, the fans are incredible. And it's really exciting seeing them show up with pompadours and leather jackets and, you know, looking all cool. I love it. And as far as Twitter, Twitter is really cool because usually you have to wait for some record label to get your message to fans or some movie studio. But now I can just have a direct line and connection to my fans. So I really embrace it and think it's really awesome. Well, in reality, for the behind the camera, I have a team that has been following me during the whole trip and I hope to be able to have material available on this presentation. And, wow, o sea, hablar de los fans han sido increíbles. Los nuevos, los viejos, todo. Y en verdad es muy motivador cuando salgo y veo que llegan con su peinado de Elvis, con las chamarras, con la vestimenta, tocando la guitarra y cantando mis canciones. Es muy importante ver cómo se han ido apareciendo. Y sobre Twitter y las redes sociales, puedo decir que al yo sacar este álbum con una disquera independiente, lo que pude realizar a través de las redes sociales y en particular Twitter ha sido impresionante. Desde la convocatoria hasta poderme conectar con mis fans directamente y darles esa respuesta inmediata que nos piden. De la ambas, de la mirada, por la mirada, por el perfume y hubo un bocas. Y yo hice un poco de los que me gustó, que me gustó en chiquillos. Así que, en un sentido, estoy dando la oportunidad a mis fans, que me gustó y decirlo. Te adiós. y Pan Am va a ser genial. No sé si realmente... Yo soy muy bueno con Werner y si algo ocurre y podemos hacer algo cool eso sería genial. Ahora mismo soy un gran fan de sus shoes y obviamente yo he usado todos los días en el show y todo eso. Si pudiera hacer algo con Pan Am eso sería increíble porque yo soy un gran fan de sus shoes.